Ahora, recargado, y en versión merengue, voy Manita, DJ Junior, y mi pana, DJ Pascual Quiero vivir, junto a tu corazón La experiencia perfecta, así suena Solution Display El son de Ciudad Guayana, con mucha humildad Uff, que la creo, suena para ustedes, Solution Súbalo mi amor El DJ con el mejor tecno merengue DJ Junior, la diferencia DJ Pascual, la la cara Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Que no estoy bien, una mata Capturó mi mente y mi corazón De eso yo me alzé sin mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí De amor por ti, de mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición La campaña del corazón Ediciones y producciones Andreina de Abreu La explosiva East Planet La super tienda de la música Mezclando y demostrando una vez más su potencial creativo El creativo de las mezclas DJ Junior Mezc Desde el DJ en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Y empalaga tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura a mi estremeza Y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la boquita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito contigo Dame un besito tranquilo Dame un besito Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Esto es Esto es Solution Display Descargada Ya está aquí Logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes Con las mejores mezclas al estilo de DJ Pascual La Látora La Látora Tu pana de siempre DJ Junior Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Mi son Tu amor traicionero fue Desde Ciudad Guayana Aquí está Aquí está Solution El son de Ciudad Guayana Creado y ejecutado por el DJ Que siempre te marca el camino a las mejores rumbas DJ Junior Hernández Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Estado Bolívar Copiatelo Eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día me pasa un día Por otro te Por mi parte te digo que nunca más Volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad El arte de mezclar no es para todo el mundo Por eso tenemos a DJ Pascual La Látora Aplastando a todos aquellos obsoletos Que quieran lanzarse contra nosotros Aquí estoy brindando lo mejor Creación y creatividad Creación y creatividad DJ Junior La diferencia Imponiendo respeto Pascual Eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día Si algún día me vas a olvidar Por otro te Por mi parte te digo que nunca más volver A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Y te vas Y te vas Y te vas lejos de mí Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas Simplemente somos Solution Display Y te vas Te vas Y te vas Y te vas Lejos de aquí Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses más en mí En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi leche junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas noches más de amor que te ofrecí Y al recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te das, te vas de mi amor Y te das La sustancia que emanan sus mezclas es pura adrenalina Aquí está Juan Carlos Con los Minities que castigan Nosotros no necesitamos presentaciones Así como lo digo, así como lo oye Somos Solution Display Sabemos que nos envidian Pero también hay un público que nos admira Porque saben que somos los mejores DJ Junior, la diferencia DJ Pasoal Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón Papito Papito Te gusta Si Estoy como tú quieres ¿O no? O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca, a tu medida Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Para que vean rostro No te dejes engañar Aunque mentiras Sonando para ustedes Solution Display Aquí está con ustedes DJ Junior DJ Pasoal No está muy bien No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Que oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Que una vez Que una vez se cruzó nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregue mi vida Deba aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande, grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiras Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiras Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiras Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiras Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando Agárrate Toda Venezuela Bajo el dominio de Solution Display Para aquellos que no saben nada de música Desde San Félix, Estado Bolívar Escuchas a DJ Junior La diferencia A dúo con su compadre DJ Pascual La cara No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Que oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregué Mi vida Mi vida Debo aguantar Que tú te veas Con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas No me digas No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Que con mi amor Te estás jugando Aria Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público Solution Display Siempre 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 Amante No podría ser otro que DJ Junior DJ Pascual La combinación Perfecta Tú ves ¿Qué pasó? Caí en tu red Irremediablemente Y de ti ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Con suelo Con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Tuya Siempre Te ves Y te ves Otra vez No sé si fue casualidad O suerte Y otra vez Te perdí Te perdí Tal vez jamás Yo volveré A verte Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre Y siempre estoy amándote En silencio Lozando con mi cuerpo Tu lecho Bañaré por la luna Y mil caricias Perdidas Nos vemos en silencio ¡Suscríbete! 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 Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo tu lecho Bañada por la luna y mis caricias perdidas Siempre tuya Gracias por ver el video